Tras transcurrir un mes desde el nacimiento de su primogénita, Venecia, Melody Luz eligió su canal de difusión en Instagram como el medio para compartir sus aspiraciones y deseos futuros. En un sincero destello de su vida íntima y emociones, la pareja de Alex Canigia confesó su anhelo de embarcarse nuevamente en el camino de la maternidad, cultivando así la posibilidad de volver a experimentar la dicha de ser madre en compañía de su amado. Cabe destacar que Melody Luz, una figura ampliamente conocida por su destacada habilidad en el mundo de la danza, optó conscientemente por resguardar la privacidad de su pequeña descendencia. Si bien las redes sociales se han convertido en su lienzo para compartir una mirada íntima a su vida diaria, la pareja mediática decidió mantener en reserva el rostro de su recién nacida. No obstante, esta decisión no ha impedido que Melody continúe compartiendo los pequeños momentos que marcan su nueva travesía como madre primeriza, y el amor y apoyo que fluye de sus seguidores a través de mensajes sinceros y cariñosos es un recordatorio constante de su comunidad virtual. En un contexto donde la maternidad se entrelaza con la era digital, Melody Luz encontró en las redes sociales un puente para acercar a sus seguidores a su experiencia. La imagen de los pies diminutos de Venecia, compartida con un mensaje colmado de ternura, capturó la atención y los corazones de aquellos que siguen de cerca su travesía en la maternidad. Las palabras, re extraño la pansi. Así que en cuanto se pueda se viene otro, Are, esbozadas con un toque de ironía en un chat con sus fans, iluminaron una posibilidad futura que llena de ilusión a la joven bailarina. Este gesto de apertura y autenticidad permitió a sus seguidores vislumbrar sus pensamientos e intenciones, creando un vínculo más profundo y cercano entre Melody y aquellos que la admiran. En el contexto de esa misma publicación, una exclamación de sorpresa y ternura emergió de los dedos de Melody Luz al describir los pies diminutos de Venecia como empanaditas. Esta expresión encantadora y única encapsuló la belleza intrínseca de la maternidad, una experiencia que transforma los detalles aparentemente mundanos en momentos de profunda conexión emocional. A través de sus palabras, Melody compartió su alegría y asombro por los aspectos más delicados de la vida de su recién nacida, permitiendo a sus seguidores un vistazo íntimo a su vida cotidiana y a las maravillas que encuentra en cada rincón.